Y se inspiró el incansable de la coñón, Olmedo está Te debo un niño allá en mi pueblo, Siempre soñaba con un acordeón Para tocar esos lindos arreglos, Hay que ir a la radio y escuchar el son Y después de algunos años, Mi padre el sueño lo realizó Luego de algunos cuantos regaños, El acordeón me lo compró Te debo un niño allá en mi pueblo, Siempre soñaba con un acordeón Para tocar esos lindos arreglos, Hay que ir a la radio y escuchar el son Y después de unos años, Mi padre el sueño lo realizó Luego de algunos cuantos regaños, El acordeón me lo compró Empecé a tocarle y a plántica, Alguna nota la pude arrancar Empecé a tocarle y a plántica, Alguna nota la pude arrancar Te debo un niño allá en mi migrant, Alguna nota la pude arrancar Sometimes, Yeah- marry y a plántica, Alguna nota la pudeieß Y con mi acardión voy a tocar Esa linda es cumbia de Panamá Y con mi acardión voy a tocar Con la alegría de Panamá Y con mi acardión voy a tocar Con mi acardión voy a tocar